El director nacional de cultura visitó este jueves el centro educativo de capacitación y producción para conocer lo realizado durante este 2014 y planificar próximas actividades antes de fin de año. Vinimos a visitar, a conocer los avances que está teniendo el centro, las actividades que vienen desarrollando y es una forma también de transmitir un saludo a los educadores que están culminando un nuevo año. Y bueno, muy conforme, recién llegué, pero tenemos buenas referencias de lo que se está haciendo aquí en un centro que tiene pocos años, tres años aquí en Artigas, que atiende jóvenes entre 15 y 20 años que están fuera del sistema educativo. Estamos viendo que hay un conjunto importante de jóvenes que ya están vinculándose a la educación, fundamentalmente UTU y secundaria. Nos estaban hablando de un proyecto productivo vinculado a la gastronomía y eso permitió que algunos y algunas de las chiquilinas estén con interés de hacer gastronomía en UTU. Y otros han trabajado en otro tipo de actividades vinculadas con la recreación hacia los niños, presentaron un video que ya tuvo un premio en un concurso de Montevideo, que va a estar entre los tres mejores, van a estar yendo el 20 a Montevideo a ver qué lugar les corresponde. Lo que quiere decir que lo que buscamos nosotros es generar condiciones para que estos muchachos tengan un proyecto de vida vinculado a la educación y al trabajo y que recobren su confianza porque nosotros partimos de la base de que todos los jóvenes pueden y deben estar en un circuito de aprendizaje porque pueden hacerlo. Entonces la idea de la visita es conocer estas realidades, difundirlas y reconocer el trabajo de los estudiantes y sobre todo de los educadores que hacen que esto sea posible. Después de la inserción, que es el propósito del programa, ¿qué otro ayuda o apoyo pueden tener, en este caso el Poder Ejecutivo, que es el que en definitiva propone el proyecto? Bueno, nosotros lo primero que estamos ofreciendo aquí son cuatro semestres, talleres de distinto tipo, algunos laborales, talleres de informática, plástica, conocimientos generales, tienen alimentación todos los días, tienen una pequeña beca que les permite asegurar su continuidad y luego lo que buscamos es la inserción educativa o la obra. En el caso de la inserción educativa tenemos vinculación con secundaria y UTU, ahí hay un sistema de becas que también manejamos en la Comisión Nacional en que participa el Ministerio. Estamos priorizando a estos alumnos que provienen de estos programas para que también reciban una beca de acompañamiento y además generar condiciones de trabajo conjunto tanto con secundaria como con UTU para que puedan tener mecanismos de apoyo, ya sea por mecanismo de tutoría, de educadores referentes, porque el asunto es lograr que sostengan los procesos educativos posteriormente y esto es un trabajo que se hace en forma conjunta en cada uno de los lugares, insisto, con el objetivo de que tengan trayectores educativas largas y que cuando se incorporen al trabajo también tengan ya una primera experiencia y sobre todo el desarrollo de habilidades transversales que son claves para incorporarse a cualquier actividad laboral. ¡Gracias!